En uso de la palabra el diputado Nicolás del Caño. Tengo también un pedido del diputado Negri por haber sido el ruido y después una moción de la diputada Cerruti. Sí, diputado del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, creo que está claro que esta sesión es una absoluta vergüenza. Es cierto que llevamos horas en esta sesión y la verdad que no solo no hay ninguna ley planteada que resuelva las cuestiones sustanciales de las grandes mayorías populares que hoy están sufriendo las consecuencias de un brutal ajuste, sino que tenemos que soportar y escuchar durante horas al bloque de Juntos por el Cambio que durante cuatro años arruinó a las grandes mayorías del pueblo con los tarifazos, con los ajustes a los jubilados, endeudando al país con el crédito del Fondo Monetario Internacional, con la deuda con los especuladores. Presidente, arruinando los salarios de las trabajadoras y los trabajadores con la inflación, con la desocupación. Sí, hicieron un ajuste brutal contra el pueblo trabajador para beneficiar a los grandes grupos económicos. Se la fugaron toda, todas se la fugaron. Y eso fue lo que permitieron. Durante cuatro años para eso gobernaron, para los grandes grupos económicos. Y ahora, y en aquel momento, contaron, no pasaba esto. ¿Sabe por qué, Presidente? Porque había mayoría automática. Aunque cambiemos, no tenía mayoría propia. Porque se la daba el PJ, el peronismo. Gran parte del peronismo entre los que se encontraba usted y su sector político. Se sentaban, mayoría automática en el Senado pasaba lo mismo. Cuando estaba Pichetto pasaba lo mismo. ¿No? Mayoría automática, tenía Macri, dominaba el Congreso. Y también, por supuesto, a decretazo limpio. ¿No? Porque ahora hablan de la República, de los decretos, que esto, que el otro. A decretazo limpio. Entonces, Presidente, acá hay una hipocresía enorme. Hay una hipocresía enorme de una casta política al servicio de los grandes grupos económicos. Y que tienen acuerdos, sí que tienen consenso. Para pagar la deuda fraudulenta al Fondo Monetario Internacional, tienen consenso. Para pagarle a los especuladores, sí. ¿Cómo? Si cambiemos, aplaudió a Guzmán. En un par de reuniones de Zoom, 17 mil millones de dólares entre la primera oferta y la oferta definitiva a los bonistas, a los especuladores privados. Después también los llenaron de plata con los bonos en dólares y los instrumentos en pesos atados a la inflación. Cuando habla Guzmán de que hay que desindexar y desenganchar las jubilaciones de la inflación. Pero sí, a los especuladores no, hay pobrecito, hay que darle los bonos atados a la inflación para que no pierdan. Mientras los jubilados no tienen para comer, 19 mil pesos. Es lo que ganan los que cobran la mínima. Entonces, Presidente, mire, empieza a darse en muchísimos lugares un ruido muy importante. Reclamos de la clase trabajadora. Fíjese los médicos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, porque esta ley surgió, esta ley surge, y este planteo que hace el gobierno para redistribuir fondos, surge para darle dinero a la policía bonaerense de Berni. Por eso surge esta ley. Y surge en un momento en el que Berni se escondió debajo de la cama. ¿Se acuerdan cuando rodearon los policías amotinados, armados? ¿La Quinta de Olivos? Cuando rodeaban la casa del gobernador Axel Kicillof. Bueno, hicieron después una conferencia de prensa y dijeron, bueno, le vamos a sacar esto. Que Macri, efectivamente, le dio de llapa a la ciudad de Buenos Aires por decreto. Y lo vamos a destinar a armar a la bonaerense, a darle un sueldo de 50 mil pesos al policía que recién se inicia, cuando los médicos están reclamando por la paritaria, cuando ganan 46 mil pesos el que recién se inicia, y 7 mil lo tiene que destinar a pagar la matrícula. Ni hablar de los estatales, de los docentes, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Esa es la situación. Imagínense los que le van a sacar el IFE, porque el presupuesto que votaron es para sacarle el IFE a 9 millones de personas, que fueron una miseria, 5 mil pesos por mes terminaron siendo esos 10 mil pesos, para los que se quedaron sin trabajo, sin ingresos en la pandemia. Trabajadores informales sobre todo, pequeños comerciantes, esas familias trabajadoras. Imagínense, imagínense si a alguien le van a sacar el IFE, que el IFE está acá un par de horas nada más. Imagínense, imagínense, pero por supuesto, no podría estar ni más de media hora escuchando las cosas que se dicen acá, que no le importan porque realmente no tiene nada que ver con las necesidades de la grande mayoría de lo que se discute acá. Es la agenda por la que venimos peleando desde el frente de izquierda. Y lo que vamos a pelear, por supuesto, no solamente acá, sino en las calles, porque muchos sectores de trabajadoras y trabajadores se están organizando, se están movilizando, están reclamando, a pesar de la represión de la policía de la ciudad, que no solamente reprimió a la gente en el funeral de Maradona, sino que lo hizo con las enfermeras a las que le niegan el derecho profesional, el reconocimiento profesional a las enfermeras y las reprime. Lo hicieron en las movilizaciones cuando, en el 2017, con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. En cada movilización, o ni hablar de la comunidad senegalesa, presidente. Y por el otro lado, se defienden recursos para dárselo a la bonaerense que desalojó Guernica, mientras Berni y Kicillof desalojaban Guernica con 4.000 policías, esas familias que no tienen una vivienda, que reclamaban un techo para vivir, que no tienen nada. A eso fueron a reprimir. Porque justamente mucha gente votó al frente de todos para sacarse de encima a Bacri. Pero desde que todo este año fue... Diputado del Caño. Ya termino, presidente. Todo este año fue Vicentín, Vicentín. Amagaron con Vicentín. Después, absolutamente todo fue para los grandes grupos económicos, presidente. Entonces, digo, mientras unos reprimían en Guernica, los otros aplaudían porque Cambiemos pidió la represión permanente. Hoy mismo escuchamos también hablar contra las tomas de tierras. Entonces, acá hay una hipocresía enorme, presidente. Y creo que de lo que se trata es de que la clase trabajadora, los sectores populares, las grandes mayorías, tomen en sus manos la lucha para terminar con este régimen del Fondo Monetario Internacional e impongan una salida favorable a las grandes mayorías donde todos los recursos del país no se los fuguen, los grandes millonarios, los grandes grupos económicos, sino que se destinen a las necesidades sociales. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado del Caño.